Música Señores Va rápido domingo Ya se puede abrir Domingo llegó el lunes y ya estamos a 13 de abril Ya yo tengo Deberían pagarme Domingo estamos casi en navidad Ya estamos casi en navidad Ahorita hay que estar Regalando cosas Miren El tema de los accidentes De tránsito Recurrente Y en alza Se parece mucho al tema de los feminicidios Recurrente y en alza Y lo único que la gente le monta a eso Son discursos No hay una política Estatal Que define un horizonte Para reducir eso Y es lo que yo le digo Y la gente quizá entiende Que yo me le he tomado Concho No hay forma de que la clase política Estructura una política Para solucionar un problema Que sea a largo plazo Tan simple Simple Agregale otro tema ahí Domingo A esos dos que tú dices Agregale La violencia policial Por supuesto Intercambio de disparos Es recurrente Cuando se arma Como la pareja de los evangélicos En Villa Altagracia O el niño de Santiago O tal cosa Se monta en la ola De la misma manera De los accidentes de tránsito Supercatastrófico O el asesinato De alguien público En materia de violencia de género Pero no es solo Domingo Que hay carencia De estrategias políticas Por parte De la clase política De la República Dominicana Sino que también ha sido La falta de estrategia La tolerancia E incluso La demagogia La que ha permitido Que tengamos Este gran desorden A nivel de tránsito Porque no es solo Que no hay para regular Es que en el fondo Se ha estimulado La presencia excesiva De todo tipo de vehículos Aquí lo único que faltan Son cohetes espaciales Vienen, vienen Son cohetes espaciales No vendrán Vienen, claro Y Globo Pero la realidad es que Uno se pregunta Uno puede entender Que organizar Algunos aspectos Del tránsito Puedan resultar Complicados Desde el punto de vista De la gobernabilidad Desde el punto de vista De la política De caer a unas elecciones Tú pudieras decir Me voy a poner a regular Con los sindicatos Que me pueden parar El país Eso yo lo puedo entender Políticamente Pero obligar A que todo el mundo Maneje a la derecha En la carretera Duarte Eso no es complicado Obligar a que la gente Se pare en rojo Eso no es complicado Eso no es más Que la manifestación De una indiferencia Del estado dominicano De quienes han ocupado El liderazgo De ese estado Y están ocupando El liderazgo De ese estado Una displicencia Una indiferencia De cara a ser Varela más elemental De las normas Porque no es posible Que la mayoría De los accidentes Son con motores Por ejemplo Pero bueno Obligar a los motores Que se paran en rojo Que llevan un casco No es tan dramático Es por su bien Este accidente De ayer De dos camiones Que se llevó la vida Por delante De niños Que estaban sentados Domingo ¿En qué se parece Que un estudiante Esté sentado En una escuela Y te entra un camión En República Dominicana A que un resultado Un estudiante Esté en una escuela De Miami Sentado Y entre un tipo Con un AR-15 Tú mandas a tu hijo Al lugar más seguro Que hay Que puede ser una escuela Y la muerte Y la muerte Le entra Al patio Y le entra Al aula Y todo eso Ante la indiferencia Y lo que es peor Ha pasado Y seguirá pasando El transporte colectivo Es fundamental Cuando uno habla De ayudar A solucionar Los problemas Del tránsito Aquí por ejemplo Se está hablando Nuevamente De un plan Renove Y digo un plan Renove Olvidando el nombre Y la desgracia Que estuvo alrededor De ese plan Pero todos son iguales O sea Todos son iguales Mientras no tengamos Una firma voluntad De hacer un proceso Transparente Y me digan a mí Que no van a coger El dinero del Estado Para renovarle carros A gente que Tiene su empresa privada Mientras eso Sea así No hay problema Ahora Nosotros necesitamos Un transporte colectivo Eficiente Porque yo estoy segura Que ninguno de nosotros Anduviera en su carro Si nosotros Tuviéramos Un transporte Colectivo Eficiente Limpio Nosotros es verdad Que tenemos el metro Es verdad Que tenemos la osa Nada de eso Es suficiente Mientras no se asuma La responsabilidad De un transporte colectivo Sin negociación Con segundos O terceros Sin un servicio Para el ciudadano De parte del Estado Sencillamente Vamos a seguir Con este taponazo De gente Y mucha gente Queriendo comprar carros Otros que no tienen Con que comprar un carro Y se compran una chatarra Otros que tampoco Tienen la voluntad política De sacar la chatarra Del camino Entonces Son muchos problemas Que hay que afrontar Juntos Aquí ha habido Realmente Una displicencia alta Siempre he dicho Que es una actitud Irresponsable En el plano político Es algo Es algo Casi genético En nuestra vida Como ciudad Y en nuestra política De tránsito Hubo un intento Con el tema del metro Hubo una estrategia Pero eso finalmente No se terminó De cumplir Después del metro Es que aquí también Ha venido Un desorden inmenso Una epidemia De vehículos Incontrolable De hecho Se ha salido De control Del estado Que Los policías De tránsito Quieran Por ejemplo Controlar A los motoristas Y como lo hacen Necesitamos Una cantidad Quizás Doble O triple De policías De tránsito Eso es por campaña Eso es por campaña Pero ellos se cruzan Y nadie los mira No, pero es por razones políticas Que no se ataca A ese sector Yo entiendo Que simplemente Por razones políticas Porque ellos se han convertido En un problema político Es decir Tanto los motores Como los vehículos De transporte público Se han convertido En un tema político En términos electorales ¿Cómo atacar eso? ¿Cómo limitar eso? ¿Cómo frenar eso? ¿Cómo reordenar? ¿Cómo reordenar eso? Sin una consecuencia Sin el costo electoral Pero los políticos De este país Andan A excepción De la gente de San Juan Los políticos De este país Andan en teletransportadores O andan en la calle también Y transitan igual Pero estamos hablando De costo electoral Digo esto No, porque eso es por Escoba Pero digo esto Digo esto Porque Uno piensa a veces Como si será Que no Que no Cuando salen a la calle No se ven afectados Por el mismo problema Entonces yo me pregunto Pero si tú andas en la calle Y tú ves que tú duras 45 minutos En un tapón Y tú llegas al final del día Y tú has durado dos horas y media De tu vida diaria Desperdiciada en un tapón Y eso no te motiva a hacer algo Si tú no tienes confranqueador Porque aquí hay un montón de funcionarios Que andan confranqueadores Hemos llegado a un nivel de displicencia O de incompetencia Tan grande Que no somos capaces Hay que hacer algo Es el costo electoral Todo eso Pero la República Dominicana Está todo el tiempo en la elección Es el bodido El costo electoral No, pero miren Miren esto Este gobierno Tiene un plan de desarrollo De la movilidad vial Ustedes lo han escuchado ¿Verdad? Van a inaugurar el teleférico Ahora El metro Un plan de desarrollo Pero ¿Qué ocurre? Parece que este gobierno Entiende Que la movilidad vial Es solamente comprar equipo Instalar equipo Y abrir carretera No Es que la movilidad vial Incluye al ser humano Tanto para servirse De, valga la repetición Del servicio de transporte Como para ejecutar La acción de transporte Y eso se da en un espacio Si tú proyectas Por ejemplo La cantidad de seres humanos Que hay que movilizar Diariamente De aquí A Santiago ¿Verdad? Que una de las vías Más peligrosas De la República Dominicana Y la principal Que es la principal Que es la que tiene Mayor carga de movilidad Si porque es la mayor Carga de producción Económica del país Correcto La mayor carga De movilidad Entonces Tú tienes que incluir Ahí El desplazamiento De esa gente Y eso implica Señalizar el espacio Por donde se conduce Esa gente Y hacer que la gente Conduzca por esos espacios Correcto Entonces Eso debe implicar Eso Pero además Es elemental Usted tiene que tener Si es el encargado Del área Una idea De cada Qué tiempo Hay que actualizar O reforzar La señal Este tránsito Pero otra cosa El tránsito Está estrechamente Ligado A la conducta Del individuo Entonces Usted tiene que buscar Algún mecanismo Desde el Estado Para inocularle Al individuo La convicción De que tiene que La acción De tránsito Ejecutarla Con determinado Parámetro Miren La policía De tránsito Está dejando Que el problema De el cruce En rojo De los motoristas En Los semáforos Se ha normalizado Se convierta En un problemazo Normalizándose Como dice Está normado Normalizándose Como dice Frente a la gente No frente a la autoridad Sí Normalizándose Como dice Kraimer Ya se ha normalizado Farta Normatizarlo Pero ya es normal Ese desastre O sea La violación Del semáforo en rojo Por parte de los motoristas Ya es Normal en este país Domingo Ya hay algo Que la autoridad Lo aceptaron Oye esto Domingo Hay un estudio sociológico Que establece Sectores Que se llaman Sectores dormitorios Es que la gente Sale en la mañana Hace toda su actividad 600 mil Cruzan aquí Vamos a suponer En el distrito Santo Domingo Es que vienen Y cruza Sale en la mañana Tempranito Y va en la noche A dormir Y ese ciclo Es diario La gente llega A su casa Si acaso interactúa Un poquito en la esquina Con el colmado Y acostarse Hace tarea El que estudia Y el que está Explotado del trabajo A dormir A preparar muchachos Y ese tipo de cosas Entonces ¿Cómo es posible Que no se haya Hecho un plan De descongestionar El distrito nacional Que es el más pequeño Pero el más concentrado Porque ya se incorporó Desde hace unos años Más de una década La migración Laboral Y académica Desde San Cristóbal Entonces El distrito Se comprime De gente Que viene a trabajar Estudiar Y hacer de todo Un caso Por ejemplo Particularmente Mi esposa y yo Desde que éramos estudiantes Universitarios Y después Cuando laboramos Vivíamos en Santo Domingo Este En el Las Américas Y luego en el club Oye que en el club En la club de Leones Donde que está En el de San Chosama O Domingo Y nosotros teníamos Todos los días Que hacer eso Todos los días Ese ciclo Ese ciclo Ese ciclo Yo creo Que el Estado Debe planificar Cómo Impedir Que tanta gente Se movilice A un solo sitio Porque eso complica El tránsito Los servicios Del Estado Por ejemplo Pasaporte La cedulación La universidad autónoma Y otros grandes servicios Que la gente No solo viene a buscar Trabajo Sino a buscar servicios El Estado Tiene que planificar Porque el distrito Ya no aguanta más Del apiñamiento Del tránsito Y eso Yo le agrego Un valor Que no ha sido evaluado Yo creo todavía Yo me he fijado Que en otras ciudades De otros países Del mundo La gente No anda Con tanta prisa Son dos elementos Yo creo Una Es la educación El atropellamiento Del otro conductor Con el otro conductor Casi no existe Y dos Domingo En este país Todos tenemos Dos, tres Y hasta cuatro Trabajos Para completar La cuota De tus responsabilidades En el hogar Cuando una gente Yo me he evaluado Yo mismo Cuando yo no tengo Prisa De coger De un trabajo Para otro Para una reunión Para otra Para otra Yo conduzco De una manera Diferente A cuando me están Esperando Entonces yo creo Que el tránsito También tiene que ver Con la responsabilidad De el multiempleo O el pluriempleo Porque la gente Anda atropellándose No respeta al otro Y eso contribuye Por supuesto Domingo A un A un Tránsito muy caótico Sol 106.5 Con la mayor variedad De contenido Información Entretenimiento E interacción En una sola estación Cobertura total Disponible para ti En la radio Y en las plataformas Digitales Somos Sol 106.5 La más interactiva Descobrisa Y Y Y Y Y Y Y Y Y